Buenas a todos y bienvenidos a Dorothy Star, mi canal, por fin lo he prometido os deuda y os traigo mi primer gameplay, tengo muchísimas ganas y por fin, por fin lo voy a poder hacer ya que, bueno, TysonTV o el señor Tyson me ha cedido su ordenador, como ya tiene su nuevo pepino como él dice su nuevo ordenador, pues el suyo antiguo me lo ha podido ceder y por fin voy a poder hacer mi primer gameplay, bueno, como ya os dije, voy pisando fuerte, así que nada, tengo muchísimas ganas. de tocar este juego que se llama Inside, la verdad es que no tengo ni idea de qué va, solamente sé que nuestro protagonista es un niño, pero no sé, no tengo ni putea, sinceramente, me he informado bastante poco, pero me ha llamado mucho la atención, así que me lo he descargado y digo, pues esto tengo que grabarlo sí o sí, así que nada, vamos a empezar, estoy hablando bajito, ¿vale? porque nuestra nena está frita, está durmiendo y no la quiero despertar, y estoy un poco cagadita porque no se ve una mierda, así que vamos allá, a ver qué pasa. vale, hay que saltar, espero que se me esté escuchando bien, creo que sí, de momento no pasa nada, a ver, ahí se ve algo, estoy súper cagada, ¿eh? tenéis paciencia conmigo porque ya te digo, uff, qué coño pasa ahí, ¿vale? hay gente que se va, no quiero que me vea, tengo miedo a morir, tenéis paciencia conmigo, ¿vale? porque no estoy acostumbrada, evidentemente, a los gameplays y hace muchísimo tiempo que no juego, bueno, los juegos que he jugado son muy infantiles, digamos que este es el primer juego en modo serio que voy a hacer y encima grabando, o sea que tenéis paciencia, ¿no? os ríen muchos de mí, porque la verdad es que tengo mucha falta de práctica, lógicamente, así que nada, por favor, qué tensión, no está pasando nada, pero estoy cagada, uy, hay dos, vale, vamos allá a ver qué pasa, hostia puta, hostia puta, me han escuchado, mierda, hostia, ¿tienen caretas? ¿qué coño? hola, ay, perdido que me han pillado, no, 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 por favor, qué yuyu, pero por qué ven así, vale, me voy, joder, qué mal rollo, ¡Qué mal rollo! ¿Una nevera? Hostia, espero que no haya hecho así mucho ruido. Hostia, un camión ahí, ¿vale? ¡Joder, qué mal rollo, chaval! Tienen hasta perros, tío. No me jodas. Espero que no me vean. ¡Joder! ¿Qué estará pasando? Es que no sé muy bien de qué va el juego, ¿vale? Sé que este niño, pues, sin comerlo ni beberlo, ha aparecido en este mundillo. No sé. No sé ni qué está pasando. Bueno, seguimos para adelante, a ver qué pasa. ¡Ah, qué bien! No llego arriba. A ver. Me he tenido que haber dejado algo arriba. No sé. ¿Se puede coger esto? ¿Sí? No, a ver. A ver. Sí, se puede coger, vale. Tranquilo, tranquilo. Que nos caemos. Y no queremos esto. Vale. Bien. Vamos a empujar un poquito más. Bien. Vale. ¡Qué mal rollo! Encima no ves una puta mierda de lo que viene ahora. Joder, vea, hay linternas y todo. ¿Qué dices, chaval? ¿Qué? 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 ¿Un perro? ¡Su puta madre! ¡Que me coge! ¡No, no, 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 no! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Su puta madre! ¡Hostia puta! Por los pelos, tío, me cago en todo. ¿Pero qué coño ha pasado? ¿Encima la fomenta se va por mí o qué? Por Dios, esto no vuelvo para el corazón, ¿eh? Madre mía. Joder. Es que encima no sabes que te vas a encontrar en un momento. Porque no se ve nada. Es que no se ve nada. Una puta mierda. Es que está todo oscuro, como con niebla. No es todo así, muy tenue. ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! Me están buscando. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Escóndete, escóndete, escóndete! ¡Por favor! ¡Joder! ¡Qué mal rollo, tío! ¿Qué estará pasando? ¿Qué le pasa a la gente, tío? ¿Por qué me quieren matar? Si yo no he hecho nada. Soy un niño inocente. No me jodas, te han parado. ¿Me han visto? ¿Me han visto? ¿What? No vienen, ¿no? ¿No vienen? Me van a ver, me van a ver seguro con los focos. Ya ves, ya ves. ¡Joder, su puta madre! ¡Mierda, mierda, 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 mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda, me he caído, me he caído, me he caído! ¡No, no, 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 no! He muerto. Me va a matar. ¡Hostia puta, tío! Me está ahogando, hijo de puta. ¿Pero cómo coño se hace esto? Vale, me han vuelto a poner aquí, a ver. ¿Pero cómo coño se hace? Es que me quedo en el charco. Corre, venga, corre, niño. Corre, 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 corre. Corre, 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 corre. Salta, salta. ¿Pero qué me pasa? ¡No! Otra vez del mismo sitio, tío. ¿Qué pasa? ¿Cómo coño se hace esto? Tengo el corazón a mil por hora, tío. En serio, os lo juro, ¿eh? No exagero. Estoy casi temblando. Tengo que hacerlo mejor. Es que corre un montón. Corre un montón, hijoputa. Salta, salta. Bien, 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 bien. Salta. Salta, salta, salta. Salta, 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 salta. ¡Hostia puta! ¿Y ahora qué hago? ¿Me va a pillar? Corre, 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 corre. Que vienen a por mí, que vienen a por mí, 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 vienen a por mí. No, 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 no. ¡No! Me están disparando Que vienen más Joder, joder Y perros y todo, me cago en la puta, me cago en la puta Salta, salta, salta ¿Al agua? Pero tío, que te vas a ahogar Que te vas a ahogar Vale, esta gente también tiene linterna Y no me pueden ver, eso está clarísimo A ver, ¿cómo coño lo hago? Me voy a sumergir abajo Abajo, abajo, un poquito más abajo No demasiado, se ahoga, ¿no? Yo supongo que se podrá ahogar Vale, 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 sube, sube, sube Que te ahogas, que te ahogas, chaval Vale Creo que no me han visto Creo que no me han visto Madre mía, por favor Yo no sé cómo estáis vosotros Pero vamos, yo estoy Súper nerviosa, tío Es que es un juego Vaya Es que estás en tensión constantemente Es que no saben por dónde te van a venir Qué te va a venir Qué tienes que hacer Porque en un momento te tienes que escondir Y al otro rato, al momento instante Tienes que echar a correr Como, vamos Es que encima no te dan mucho margen de error Es que como te va Te llegues muy tarde Te matan Y encima Tiene desventaja el chaval Porque claro, es un niño No corre tanto como un adulto O sea, que encima corre más rápido que él Es súper chungo Vale, no me he metido aquí por los matojos Espero que no pase nada Dejadme un poco de cuartelillo Por favor Por lo menos que respire el chaval ¿Sabes? Madre del amor hermoso ¿Habrá alguien más Por ahí Que no quiera matarme? No sé, algún amiguillo Y esas cosas ¿Alguien o algún compañero Que me pueda ayudar a huir? Entre todos He visto una cosa amarilla Esas cosas amarillas que son No me voy a parar ni a verlo Vaya Hay que ser que me mate también Van detrás mío Pero no parece muy No parece que me irán a atacar Simplemente me siguen Bueno, yo sigo lo mío Ya está A ver ¿Estos son cerdos, tío? ¿O toros? ¿Qué coño es eso? Son animales Animales muertos Todo esto está corrompido, tío Vale, una puerta cerrada Y aquí hay una cuerda A ver Vale 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 Pero chaval Gírate ¿Por qué no te giras? Que tienes que ir para el otro lado A ver Habrá que columpiarse Pero tío, te vas a dar una hostia De cuidado Vaya Porque vas de espalda A ver Suéltate Hostia puta Santo la cara Uf Vale Si me tiro ahí ¿Qué pasa? ¿Me doy una hostia o qué? Vale Yo solo espero que no haya nadie ahí Por favor Ahí hay una palanca No sé qué es esto No sé qué coño hace esto, la verdad A ver Voy a mantenerlo A ver si pasa algo No pasa nada De momento no pasa nada A ver Hay otra cosita por aquí ¿Qué es esto? Voy a dar otra vez la palanca A ver si pasa algo A ver Eso es una palanca Que no hace una puta mierda Porque parece como que está rota Vale Y esto como que le falta arrancar Falta algo A ver si es que no hemos dejado algo por aquí A la izquierda No sé Vale, que era por aquí Qué mal rollo A ver que me encuentro Ah, no Estás Ajá Para que me sigan los bichitos Qué cosa más rara A ver Si hago esto ¿Qué hacen? Son pollitos Vale, bueno Pues seguidme A ver ¿Qué hacéis? Son pollitos O eso parecen Pero ¿Por qué no hacéis nada? Algo tendrías que hacer, ¿no? A ver Los pollitos me siguen Eso está clarísimo A ver Piensa Dorothy Vamos a ver Si lloro de muchas veces Anda ¿Qué es así? Vale Vale, vale, vale Quiero dándole muchas veces Y yo mantendolo pulsado Vale, esta palanca ya se ha activado Y ahora le damos aquí Y ya funciona Vale, vamos a darte otra vez Mándalo pulsado Y si no va Pues le damos muchas veces A ver qué pasa No, si le damos muchas veces No hay que mandarlo pulsado Y está como aspirando Vale, a ver Pues no sé qué está pasando La verdad Estoy como jodiendo la máquina ¿O qué? No tengo ni idea ¿Qué estoy haciendo? Si yo mantengo esta palanca La máquina se activa Eso está clarísimo Pero los pollitos Tienen que servir para algo O sea que A ver Eso es como una espira No me... A ver, a ver, a ver Creo que lo he pillado Vamos a ver Eso es como una espiradora Vale, la tubería Y abajo el todo No me digas que voy a tener Que matar a los pollitos Pobrecitos míos En plan para que me... Para que me ayuden a hacer algo ¿No? A ver Hostia puta Tío Pobrecitos los pollos Uhhh Que pena Bueno, ya que mato a algunos Los mato a todos ¿No? Pobrecitos Bueno, parece que han sobrevivido ¿No? Que simplemente Se lo había tragado La máquina Pero lo ha vuelto a escupir Me sienta mejor Bien, bien, bien Vamos avanzando Bueno ¿Por qué? ¿Me explicáis? ¿Por qué tiene que llover en este juego? La lluvia es importante En serio Para hacer algún efecto Porque lo único que hace Es cagarme más ¿Vale? ¿Y qué hago para no matarme? ¿Tengo que saltar hasta allí? ¿O tengo que caer sobre esos cerdos? O lo que sean eso Tiene que caer ahí Para no matarme, ¿no? Vale, 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 vale Y ahora ¿Qué tengo que hacer? Coger un Ah, coger la carretilla esta Empujarla hasta aquí Para poder subir Tío, por eso Todos los animales Aquí los tratan muy mal En este juego Me parece Con lo que me gustan A mí los bichitos A ver Yo no me fío Nada De todo esto Me da la impresión Que va a pasar algo ¿Sabes? Estoy un poco cagada La verdad Uf, arena movidizas, tío Bueno, movidizas no Pues si no ya estará muerta Pero de mal rollo Él no Vale, se ve que me he dejado algo Porque no se abre la breja esta Ah, puede ser por aquí abajo O sea Ah, vale Hay que trepear Joder Estoy espesa, eh Estoy espesita Ya que ya has dicho Que tengo poca experiencia Y muchas cosas Pues se me van a pasar Lógicamente Me van a costar mucho más trabajo Que cualquier persona Que esté ya más metida En este mundo Hola Pobrecito el animal Tío Parece que no está ni muerto No está ni muerto del todo Su puta madre Su puta madre El cerdo de los cojones Que me ha matado Hijo puta Ya Ya no me gustan los animales ¿Vale? Ya no me gustan Ahora tengo que correr más Corre, 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 corre No Uff Hostia ¿Qué es para eso? Joder Hijo de puta Súbete algo ¿Por qué no te subes a ninguna parte? ¿Y esto? ¿Esto qué es esto? Ah No me digas Que tiene que haber usado El cerdo este Para subirme ahí arriba ¿Habrá que empujarlo? No No se puede empujar Anda Tío Pobrecito Tío Pobrecito ¿En serio? ¿Qué hardcore es todo esto? Hostia puta Tío Qué hijo puta El niño Pobrecito El cerdo Pero algo habrá que hacer ¿No? Eso está clarísimo Vale A ver Encima no lo hago ni bien Vamos a empujar un poquito Más cariño Lo siento Por hacerte todo esto Vale Ahora hay que saltar Bien Hola Ahora se supone que Con esta lamparita Estoy como Uy tío Estoy como manejando A otros Otros personajes Que están Parecen zombies Tío Vale Tienen que Tienen que hacer algo Esta gente de la izquierda Está como Atrapada A ver Ah vale Hay que levantar esta puerta Para que los demás puedan salir ¿No? Pero no No se puede más ¿Por qué? No sube más La puerta A ver si es que es al revés Ah Tiene que ser entre los cuatro Tienen que coincidir A ver No No lo estoy haciendo totalmente Al revés Vale Tendría que ser Hasta aquí Y ahora No No Es al revés Vale ¿Cómo coño se hace esto? Es que claro Si van todos Para la derecha O todos Para la izquierda Es que no van todos No hay manera ¿Cómo coño se hace esto? Ah Ahora Joder Vale Entre los cuatro Tienen que empujar esto Y ya está No se puede hacer más nada A ver Yo que sé A ver Hostia puta Que lo que había que En vez de empujar Había que coger Y Claro Y hacer que retrocediera Vale Ahora ya me han abierto El camino Joder Quítate esto Quítate esto ya Chiquito Bien Qué espesa estoy Tío Tengo que practicar Muchas de las cosas Estos juegos Se ve que Que no estoy muy puesta En los gameplays Madre mía Vale Nos tomamos con otra puerta cerrada Algo hay que hacer aquí Subir para arriba Espero que no Espero que no pase nada Al traspasar esta puerta Bien Menos mal Yo lo que no quiero Encontrarme con nadie Porque resulta Que todo el mundo Que me ha encontrado Ha querido matarme Ya sean animales O personas Perros Cerdos Tío Uy Qué coño estoy viendo ahí Una fila india De gente Qué mal rollo Me da esto Me parece que voy a tener Que huir ¿No? O qué Bueno Algo malo va a pasar Eso es seguro ¿El qué? Pues no lo sabemos De momento tenemos aquí Una cuerda Pero creo que no podemos llegar No Hay que coger algo Espero que no haga mucho ruido Ah no Lo que hacemos es Empujar para que baje La cuerda más Y llegar Bien 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 Vale Yo creo que hasta aquí Bien Pues vamos a saltar Hacia arriba Un poquito más aquí Bien Vale A ver Que nos encontramos En el piso de arriba Y volvemos a hacer lo mismo De antes Balanceándonos Para no Ensnucarnos Como digo yo Este chico siempre se pone de espaldas Anda Qué malas costumbres tiene Ahí hay una silla No sé si ahí hace algo No Vale Bien No me digas que hay otros pollitos Ah no Son pajarillos Son pajarillos Vale Bueno Vamos a avanzar un poco más Y dentro de un ratito Lo vamos a dejar Porque creo que para Para un primer gameplay Está bastante bien El ratito este Bueno Como estamos echando Por lo menos ya Para adentrarnos un poco En el juego Y ver De qué va Si os gusta Si no os gusta Qué os parece Yo creo que está bastante bien conseguido Todos los gráficos Todo bastante bien Me está gustando mucho Hombre lo paso un poco mal Por la tensión Que da este juego A ver Por dónde tiene que ir Por dónde hay que ir Chico Hay que hacer algo aquí Eso está clarísimo Pero Ah Saltar Saltar Vale Bien Subimos esto hasta aquí arriba Creo que está bastante conseguido El juego Me encantan los gráficos que tiene Por eso me llamo tanto la atención Y Y ya te digo Que está muy bien Tiene muy buena pinta Ahora me gustaría saber Qué es lo que ha pasado O qué es lo que ha pasado Con la sociedad Por favor Y ¿Cómo se sube aquí? ¿Cómo se sube aquí? A ver Vamos a subir hasta aquí arriba Y vamos a coger carrilla A ver si pasa algo Es que no vamos a llegar No, es que ni llego Es que ni llego A ver Arriba Ni de coña Ni de coña Vamos a dar otra vez No Esto baja A ver Vamos a volver a bajar ¿Vale? A ver ¿Qué podemos hacer? Ah Moviéndolo Claro Si esto se podía mover Me cago en la puta Joder Vale 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 Y ahora ¿Qué? ¿Qué conseguimos con eso? Porque Uy Te has caído chaval No te caigas No te caigas A ver Yo creo que lo hemos empujado bien ¿No? Si No No se puede empujar Eso está clarísimo A ver Te tienes que subir chaval ¿Por qué no subes? ¿Por qué no subes? Ey No te caigas A ver Venga Arriba 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 Te pesa el culo Tío A ver No No se puede Tío ¿En serio? A ver si es que hay que subirlo un poco más Hacia arriba Un poquito más No Ya no llegas Ah Espera 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 Un poquito más En plan Para arriba Claro Ahora sí Y ahora nos vamos por aquí A la escalera Subimos hacia arriba Saltamos aquí Saltamos aquí Uy Casi Uy No te me mates Y arriba Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ha costado un poco Pero lo hemos conseguido Vale Esto es como una caja fuerte aquí Hay que tirarla ¿No? ¡Oh! Hostia puta No hemos muerto Nos hemos suicidado ¿Qué ha pasado chiquillo? Vale Ahí hay una cuerda Eso está clarísimo Vamos a empujar Y Vamos a Huir Antes de que se caiga Bien 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 Vale Ahora sí Ahora sí ¿Todo es para eso? ¿Todo es para eso? ¿Para tirar eso? Bueno A ver que No sé si Si bajar No es que si bajamos No sabemos que ha pasado A ver Vamos a tirarnos por aquí A ver que pasa Vale Y me he muerto Ah Es que Es que la caja fuerte Ha bajado más hacia abajo Vale 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 Vamos a hacerlo otra vez De nuevo entonces Un poquito más Bien 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 Vale Vamos entonces A saltar hacia aquí Saltamos hacia aquí Y tendremos que bajar ahora Supongo Tiene que aparecer ahora La caja fuerte Bueno Supongo que es una caja fuerte Por lo menos no aparece A ver ¿Dónde está? Ha bajado más todavía Y si me tiro ¿Qué pasa? O se puede bajar más Por aquí No por aquí No se puede bajar más No por aquí Es donde hemos venido Pues me voy a tirar A ver qué pasa ¿No? Si no lo hacemos Nunca lo vamos a saber A ver Bien No ha pasado nada Estupendo Vale Desde luego Después no podemos subir Eso está clarísimo Aquí no hemos quedado Y esto simplemente Aquí hay algo Aquí hay algo Vale Hay una luz amarilla Que para padilla Y podemos entrar ¿Verdad? Uy Este artefacto ¿Qué coño es? ¿Qué es esto? Ajá Bueno Logro desbloqueado Al fondo de la pantalla Vale Algo hemos hecho No sé qué hemos hecho La verdad Pero vamos a seguir Uy Ahí hay un tren Y hay una persona ahí Un zombie Como yo le digo Bueno Creo que lo vamos a dejar Por aquí Creo que es un buen comienzo Un buen principio Espero chicos Que os haya gustado Este primer capítulo Bueno Aún no lo hemos terminado Pero es un vídeo Pero es un vídeo bastante largo Para hacer el primero Espero que hayáis disfrutado muchísimo Yo hombre Ha habido momentos de tensión Lógicamente Pero el juego en general Me ha encantado Hay que seguir jugando Por supuesto Para ver la historia Pero vamos Ya te digo Que está estupendo Tiene muy buena pinta Y voy a seguir Subiendo vídeos Por favor Si a vosotros os ha gustado Por darle al like Por supuesto Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Si queréis Ver cómo sigue la historia A ver qué pasa Y nada chicos Que me alegro un montón Que por fin pueda Sober gameplays Y nos vemos en la próxima Un saludo a todos Chao Chao Chao